El 13 de noviembre más tortugas marinas fueron liberadas en la playa durante la gira realizada por el INDER en la región Brunca. La intención era celebrar el éxito del proyecto que inició desde el año 2004 y que es liderado por un grupo de vecinos preocupados por el saqueo de huevos de tortuga, su caza indiscriminada y al mismo tiempo por generar recursos para sus familias. Este proyecto de punta banco se encarga de conservar tres especies diferentes, lora, verde y carey, estas dos últimas en grave peligro de extinción. Todas ellas llegan a esta playa, al Pacífico Sur del país, a desovar entre junio y enero de cada año. Consiste en que 50 voluntarios de la comunidad, previamente capacitados por biólogos siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente y con sus carnes al día, se encargan de patrullar todas las noches la playa por más de 10 kilómetros para ubicar los nidos de las tortugas y trasladarlos cuidadosamente hasta los llamados viveros de la asociación. Aquí se vigilan los huevos durante el periodo de incubación, que es entre 40 y 45 días. Luego de esto, las tortugas son liberadas en la playa. Sin embargo, según los datos de los expertos, solamente una de cada mil tortugas liberadas consigue sobrevivir, llegar a edad adulta e iniciar el ciclo de reproducción. Este proyecto ha venido beneficiando por gotitas a la comunidad, porque más en estos tiempos que estamos viviendo, de la pandemia, de todas formas no hay trabajo aquí mucho en la comunidad. Y el proyecto de conservación de tortugas, el dinero que se recauda en actividades y donaciones que da la gente, sirve para, nosotros decimos incentivar a los vecinos de la comunidad, porque nosotros le damos 5 mil colones a las personas por cada nido que traen a los viveros. Porque en el mercado negro, aquí pagan hasta 15 mil y más por un nido. Entonces la gente que trabaja en esto tiene conciencia de ayudar a las tortugas, de ayudar en la comunidad y entonces también se benefician un poco al respecto con eso. Playa Pabones es uno de los lugares turísticos más reconocidos a nivel mundial de Costa Rica, no solo por su belleza escénica, sino también por ser cuna del sol. Muy cerca de allí se encuentra Punta Banco. Prácticamente la última playa en el sur de nuestro país, muy cerca de Punta Burica. En este lugar, un grupo de vecinos conformaron una asociación que desde los últimos 9 años ha estado luchando permanentemente en la conservación de la naturaleza mediante un programa para salvar las tortugas. El Instituto de Desarrollo Rural, por medio de su programa Fomento a la Producción, ha impulsado fuertemente la estrategia que este año nos llevaría a tratar de liberar más de 50.000 tortugas, lo cual implicaría un alto impacto no solamente en la naturaleza, sino también económica en esta región. Esta organización en los últimos 7 años ha liberado unas 200.000 tortugas. Al mismo tiempo, se generan recursos para la comunidad. Cada persona que realiza exitosamente la ubicación y el traslado de los huevos hasta los viveros recibe 10 dólares. Solamente el año anterior el proyecto generó 13.000 dólares para sus pobladores. Los recursos para sostener el proyecto provienen de las actividades que realizan como el Festival de Tortugas, venta de camisetas, donaciones de fundaciones extranjeras, bingos y otros. La inversión en este proyecto del INDER fue de 6.8 millones de colones.